Buen Buen Chai Piro Tuisk So good morning everyone asalaam alaikum This Is Rehaan Sheikh Welcome back to my youtube channel Its early 6am in the morning, Sunday morning Sunday morning we go to the ride en el día de hoy y es y es que esto me ha crecido que esta situación de esta situación y la hora de ir a pasar por aquí por tanto, esta es mi lista de tiempo pero no se ha dejado de ir a la parte porque no se ha dejado de salir de la pared y ahora como también me ha dicho que porque también me ha ido a la otra, pero por lo que estáis de la pared que sí psychological un corazón derecho o y iquer ¿Qué es lo que nos quedó en el lugar? Pues vamos a ver que hay que conseguir una rida. Entonces vamos a ver que nos quedamos de ahí. Vamos a ver que hay que salir de ahí. No es así. ¡Vamos a ver! Estos están todos los que están ahí. ¡Slamo alaikum! y 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 condezvara lake hay, hay una falla y hay que condezvara lake en la pared y esta es KIDADE y 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 e y y y y y y ¿T...... ¿Estas cosas con el metabolism? Nosotros nos vamos a meter a poco aquí. Traducido por el ambiente. ¿Qué pasa? ¿Ok? Bueno, vamos. La gente recibió ¿Ajame? Entonces nuestra la exists de 3er es que se va a ir a su casa en Navey de Mumbai, entonces se va a salir de aquí, para ir a visitar a Mumbai, es muy cerca de aquí. Si quieres ver el video, 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 para ganar que para la vida de mi mamá es que no no